El mundo lo denuncia. Fiscal General de Ecuador se aprovecha de un caso antiguo para apresar a su superior y con ello frenar el concurso de designación de jueces. El Centro de Economía y Política con sede en Washington asegura que Presidente de la Judicatura fue detenido en medio de allanamientos realizados por la Fiscal General. Este arresto, al parecer, tiene motivaciones políticas. La Organización Progresismo Internacional de su lado señala Golpe Judicial en Ecuador Fiscal General, quien es respaldado por Estados Unidos, ha tomado medidas para arrestar a su superior, el presidente del Consejo de la Judicatura. Por su parte, el Grupo de Puebla denunció lo siguiente Observamos con preocupación hechos en Ecuador donde la fiscal comenzó una persecución anormal contra jueces y su ente superior de evaluación y disciplina asestando un golpe político a la función judicial. Es que el mundo tiene claro que el objetivo es controlar la justicia y mantener el lawfare.